El día antes de acción de gracias, muchas gracias, por si me olvido, ¿no? A todos los que siempre están pegaditos y seleccionan mega en tus mañanas. Bueno familia, como cada otro miércoles, llegaron aquí en esta mañana los abogados de Londilón, nuestros amigos Federico y Gregorio. Buenos días muchachos. Buenos días. ¿Cómo me los trata el pavo? Digo, el día. Todo bien. ¿Ya ustedes tienen su pavito adobado y eso? Sí, sí, está preparándose. Está preparándose. ¿Cómo te gusta a ti el turkey? A mí me gusta, a mí me gusta. ¿Te gusta bastante? Pero a mí me gusta comida en general, entonces toda comida es buena. Ah, muy bien. Y a ti Gregorio, ¿cómo te gusta el turkey? Ah, está bien, está bien. ¿También? Como sea. Sí. ¿Sabes que en Puerto Rico hacemos pavochón? Ah, sí. Es turkey y también cerdos. Es como un lechón. Ah, sí, sí, no sabía. Pero pavo y lechón se adoba como si fuera un lechoncito, así chiquito. Diferente. Sí, dígale gochón para que pasara. Y ahora más que nunca. Vamos, vamos con la que. No, electricity, you have to worry about that. ¿Quién necesita electricity? Ay, no. Sí, vete y díselo allá que te van a caer encima. Bueno, y usted sabe que si usted tiene un problema en accidente de auto, en heridas en su trabajo, Londilo, son los expertos, los abogados, con teléfono 215-567-3000. 215-567-3000. Si tiene alguna pregunta para los abogados aquí en esta mañana, puede hacerla a través de nuestras líneas aquí en los estudios, al 215-634-6342. 215-634-6342. Bueno, Federico, Londilo lleva muchísimos, es verdad, más de 60 años. Sí, sí, es una empresa familiar, un gabinete de abogados que ha trabajado para la gente de esa área, de Filadelfia, New Jersey y Delaware, por más de 60 años. Hablamos español. Lo que hacemos principalmente son accidentes de autos, resbalones y caídas, si necesita ayuda con reclamo de compensación laboral, y también si tiene problemas para que le aprueben los beneficios del seguro social. Pero heridas en general, hay abogados y empleados que hablan español, y puede llamar con cualquier pregunta. Si no lo hacemos en Londilo, conocemos otros abogados. Lo refieren hacia otros abogados. El teléfono de Londilo es el 215-567-3000. Y además, llevan muchísimos años de experiencia, pero también tienen oficinas en... Sí, tenemos oficinas en Filadelfia, Market y 17, pero también en Wilmington y en Cherry Hill. Y como siempre, podemos viajar a su casa si necesita. Es difícil para manejar en la ciudad, sí. Lo único que tienen es que llamar. Y no le cuesta nada llamar. Usted nunca escribe un cheque a nombre de Londilo. No, no, no. Solo lo que pasa es que no tienes que pagar nada hasta el fin del caso, solo si ganamos el caso para usted. Y tenemos, cobramos un porcentaje del final de la recuperación. Pero si no hay, si no ganamos el caso, no tienes que pagar nada. Entonces, no hay que, no pierdes nada por llamarnos. Y hay muchas personas también que han sufrido, pues, de accidentes de auto o en su trabajo. Y lamentablemente no saben y conocen los derechos que tienen de reclamar. Hay personas, por ejemplo, que van caminando hacia su auto y ven que este carro se lo choca y se va a la fuga. ¿Qué pasa cuando tú tienes tu auto, nadie está adentro, tú vas caminando hacia el auto, viene uno y te lo impacta, te lo choca y se va. Y este auto es robado para el colmo. Sí. ¿Qué tienes derecho, pues, a quién uno demanda? En un caso de un hit and run. Y más si no, el carro era hurtado. Necesita llamar a la policía lo más pronto que es posible, primero. Y después de eso, o antes de eso, es muy importante que usted entiende qué tipo de cubierto tiene en su policía de seguro. Bueno, hay un beneficio en seguro de auto que se llama UIM, Under Insured Motors. Cuando la otra persona no tiene cubierto suficiente o cubierto en total, usted puede tener un beneficio que se llama UIM. Es un beneficio si la otra persona no tiene bastante cubierto, usted tiene cubierto en su policía. Es muy importante que usted entiende qué tipo de cubierto tiene y que usted entiende la persona que está vendiendo el seguro. El seguro de auto. Sí. Yo creo que todo esto estriba en el seguro de auto. Hay muchas personas que desconocen. Muy complicado. Por buscar lo más económico, se buscan un problema. Porque tiene un auto nuevo con un seguro que no le cubre, por ejemplo, este seguro que dices es el, ¿cómo es el? UIM. UIM. Este es el que te cubre si alguien te impacta tu auto, como quiera tu auto está cubierto. Sí. Aunque el otro no tenga seguro. En mi opinión es el tipo de cubierto que está más importante para usted tener. Es U-I-M. 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 Y si no, si usted tiene cualquier pregunta de su seguro y usted quiere llamar a nuestra oficina, siempre puede llamar a nuestra oficina y podemos ayudar a usted con eso. Porque es muy importante que el público tiene el seguro correcto. Sí, la información. Porque a veces, ay, el carro me ha salido caro, pero yo busco un seguro barato. Pero lo que pasa es que luego te impactan el auto. Ahora mismo, en esta época, si tú vas manejando temprano y tú ves, los venados cruzan. Los locos. Ajá. Los locos ahí. Sí, impacta y te impacta. ¿A quién uno va a demandar? ¿A un venadito? Ah, no. Hay que tener un buen seguro de auto. Y mucha gente aquí no tiene seguro. Mucha gente. Ay, manejar sin seguro también es un beneficio. Sí, sí. O sin seguro es suficiente. Porque por ley, el mínimo legal no es mucho. Entonces, hay muchas personas que dicen, solo voy a coger el mínimo, pero el mínimo no va a... No te cobre. El mínimo es 15 mil dólares en Pensilvania. Si usted tiene, por ejemplo, un pierno roto y usted necesita una operación y tiene billes médicos, 15 mil dólares no es bastante cubierto para sus billes médicos y para su dolor y sufrimiento también. Y el ajetreo que vive nuestra gente, especialmente en esta época del año, de fin de mes, está manejando, saliendo del estacionamiento distraído, el tiempo es donde más se reportan accidentes de auto en estos meses. Hay que tener un buen seguro de auto. Y si usted no está asesorado, por favor, puede llamar a Lonely Law. Ellos le pueden asesorar cuál es el seguro de auto que usted debe tener para cubrirse, para estar preparado en caso de accidente o también en caso de accidente de trabajo. Asegure que usted haya reclamado a su jefe, a su director de inmediato, que tuvo un accidente en su trabajo. Y siempre puede llamarnos con eso, porque entendemos que los accidentes en el trabajo pueden tener un poco miedo de reportarlo, de hablar con su empleado sin saber. De perder su trabajo, sí. Y la verdad es que por eso entendemos todo esto. Llámanos antes y podemos explicar para ver si tiene un caso, qué deberías hacer. Entonces, siempre puede llamarnos por eso. Lo que hablamos dos semanas pasadas, también, si no tiene papeles, también tiene derechos. Entonces, si tiene cualquier pregunta de eso, y todo está en confianza cuando llame a nuestra oficina. Al 215, es el 215, puedes llamar a Alondi, lo 215-567-3000. 215-567-3000. También hoy en día, se utilizan mucho las bicicletas. Hasta han pedido que se haga un día nada más de bicicleta, y las bicicletas por aquí, y las bicicletas por allá. No solamente los autos son impactados por otros autos, y no siempre el auto es el que impacta una bicicleta. Puede ser por lo contrario. Entonces, ¿qué licencia y qué uno le va a reclamar a una persona que viene en bicicleta, que no ve la luz, y te impacta tu auto, y tú estás ahí quieto? ¿Cómo es que eso funciona? Porque no tienen licencia, y las bicicletas por lo general no tienen seguro. Pero son vehículos, son vehículos como coches, con muchas de las reglas. Que tienen casi todas las reglas. Entonces, de prioridad, de luz, no tienen que pararse. Entonces, la regla de negligencia se aplica también a ellos, de conducir al alcohol lo mismo. Entonces, si uno va manejando bicicleta y tomado... No, no en Transylvania. Creo que en Nueva Jersey puede. En Nueva Jersey puede manejar... Es horrible. Viste, porque el reportero se lleva una bicicleta en el baúl, nuestro amigo aquí, y cuando se pone a tomar, deja el auto, saca la bicicleta y se ve en bicicleta, pero él no es para mí. Yo lo recomiendo. Yo tampoco, porque está manejando como quiera. Porque puede ser peligroso para él, más que para otros coches. Es menos peligroso para... Y el susto que pasa uno viendo un aparato así, que él se te mete en bicicleta, borracho... No, no, no. No recomendamos vínculos. Se llama en inglés un joyride. Oh, 215-567-3000 son las líneas de los abogados de Londiló. 215-567-3000, por más de 60 años representando a nuestra comunidad y recordándoles a todos que si habla español, que no tiene que firmar un cheque, que lo primero no es el dinero, que pueda hacer su consulta, si los abogados ven que pueden con su caso, le dicen que sí, si no, ustedes no son los que pueden bregar con su caso, siempre lo refieren a otros abogados. Exacto, por cualquier otro tipo de la ley también, si tiene una cosa criminal o de familia también, usted puede llamar a nuestra oficina, tenemos abogados que podemos referir a usted a ellos. 215-567-3000. También en esta época, Federico de Gregorio, cae nieve, llueve mucho, se resbala la gente, frente a los trabajos, en los trabajos. Hay unas leyes que protegen a las personas que van caminando o que van a su trabajo. Se supone que los dueños de edificios, ¿no? Sí. Tengan limpia el área para poder caminar la gente. ¿Qué pasa si uno resbala en una cita que yo voy al médico, abro la puerta y hay un pedazo de hielo dentro y me caigo? Yeah. Si está en su trabajo, usted no puede hacer un reclamo contra su empleador para dolor y sufrimiento. Eso es compensación laboral. Y solamente puede recibir sus billes médicos y sus perdidas de ganas, de su perdida. Pero no puede recibir dinero para su dolor y sufrimiento, para sus daños no económicos contra su empleador. Pero usualmente hay un landlord, un dueño del edificio o a una compañía que limpia la nieve o cosas como eso. Nosotros vamos a investigar eso para usted y encontrar quienes tienen la responsabilidad para su accidente. Y usualmente también muchos dueños de edificios tienen una cosa que se llama MedPay. MedPay es un beneficio y no es importante que sea su culpa o la culpa de otra persona. Usualmente edificios tienen $10,000 para sus billes médicos. Si tiene una rida y necesita ir al hospital, usted puede ir si no tiene su propio seguro médico. Usualmente ellos tienen cubierto para eso y nosotros podemos investigar eso para usted. Sí, porque hay también comercios que tienen que tener limpio para tener acceso a su tienda el área de estacionamiento que no pertenece a la carretera sino al edificio. Y ellos deben, si están abiertos, limpiar el área para que la gente no resbala y no se caiga. Hay gente que resbala, se cae y se va para la casa y dice ¿Quién me va a pagar aquí si fue en el estacionamiento? Pero uno nunca sabe. Siempre es bueno llamar a un abogado al 215 567-3000 Y hoy en día más, que muchachos, a ustedes les ayudan muchísimo las cámaras de video. Claro, claro. Son los mejores testigos. Bueno, a veces no ayuda, pero a veces... A veces me ayuda. A veces confirma la otra versión, pero sí, cámaras de video, fotos que todo el mundo puede sacar. Entonces, si está en un accidente, o sea, de auto resbalando caída, si puede sacar fotos de la área, de todo esto, es muy útil. Porque es del día del accidente, se puede ayudar a hacer testigos. Escribe los detalles que están importantes a usted, porque su memoria no está bien. Si sufren una caída, le preguntan, ¿y cómo te caí? Mira, yo no me acuerdo ni cómo me caí. Hay gente que no recuerda. El nombre y el número de teléfono de personas que pueden ser testigos. Por ejemplo, si un resbalo y caída en un supermercado, algo en general, y una persona en frente o detrás que a lo mejor vio lo que pasó, y siempre es bueno tener al menos su nombre y su número de teléfono. Eso ocurre mucho. Cuando tiene un accidente y una persona dice, ¿cómo puedo ayudarte? Y la persona no escribe el nombre de esta persona. Si no tiene el nombre y el número... ¿Cómo van a conseguir a la persona que tiene? Exacto. Es muy importante que tiene eso. Y yo sé que a veces los nervios agarran a uno, pero es importante ustedes siempre pensar, la información de la persona que lo impacta es muy importante. O tomarle fotos a la tablilla. Algo tiene que hacer, aunque esté herido o no esté herido, pida ayuda rápido a la policía, haga un reporte y a los abogados. Porque a veces nosotros damos por hecho ciertas cosas que no son. Nos convertimos en abogados. Hay amigos de uno que dicen, no, mira, esto es lo que tienen... No son abogados. O sea, vamos a buscar la información correcta de las personas que han estudiado leyes y que tienen concentración en accidentes de auto. Accidentes de trabajo. Longy Law, 215-567-3000. También para informarles a ustedes qué seguro usted debe tener. Porque a veces lo impacta una persona que no tiene seguro y usted cree que no tiene... Tiene, todo depende del seguro de usted. 215-567-3000. Dime, Gregorio. Oh, no. Estoy diciendo que es muy importante que llame a nosotros lo más pronto que es posible después del accidente. Especialmente si hay un video. Porque usualmente supermercados y otros negocios solamente quedan estos videos para 30 días. Entonces, nosotros necesitamos mandar una carta para preguntar que ellos quedaran. Les salvan la video. Exacto. Muy bien. Ya lo saben. Si usted tiene un accidente en el trabajo o fuera del trabajo, llame al abogado de Longy Law rápido, al 215-567-3000. Si tuvo un accidente de auto también o lo impactó otro auto, un hit and run, llamen rápido. Entre más pronto llame es mejor porque, como dijo usted, las cámaras cada 30 días las borran y no van a tener pruebas de qué fue lo que pasó. O simplemente entre más rápido uno mueva el caso, más rápido termina. Exacto. Y no se preocupen por dinero porque en Longy Law le pueden ayudar. Todo depende del seguro que usted tenga también. Y, ¿cómo se dice? Las pruebas. 215-567-3000. Y a veces también para cubrir los gastos médicos. ¿Quién paga todo eso? Si tengo un accidente, rápidamente ahí el seguro no me va a pagar. Y yo tengo que ir a emergencia. Yo tengo que cuidarme e ir al médico. ¿Cómo hace esto? Eso usualmente se hace. Si es un accidente de auto en Pensilvania, cada persona que tiene seguro, una policía de seguro en Pensilvania, tiene por lo mínimo $5,000 de cubierto para sus billes médicos. Y no es importante si es la culpa de usted o otra persona. Usted puede ir a la emergencia. Y después de eso, cuando necesita más tratamiento, tenemos doctores que pueden tratar a usted sin seguro. Y nosotros podemos resolver los billes en el término del caso con ellos. Bueno, pero ya lo saben, con más de 60 años de experiencia, los abogados de Londiló, donde hablan español y donde lo primordial es resolver su situación de inmediato. Llame a los abogados de Londiló, 215-567-3000. Aunque el área COA es de aquí de Filadelfia, Londiló tiene oficinas en Pensilvania, New Jersey, en Delaware, en Wilmington. Pero esta es la matriz. Usted llama al 215-567-3000. Y de ahí lo refieren el caso a donde usted esté en alguna oficina cerca a usted. Y si no puede llegar a las oficinas de Londiló, Londiló llega a donde usted. Así que llame para más información, 215-567-3000. Bueno, muchachos, que tengan un hermoso, familiar día de acción de gracias. Igualmente, a todas las personas allí, tienen un buen fin de semana. Y gracias a ustedes por apoyar aquí a Megan en tus mañanas y apoyar a Megan en general. Muy buenos días. Bueno, hasta luego. ¡Gracias!